La historia de la Dosan comienza en un día normal y corriente de un comercial de SGDASL cuando nos llaman del grupo Marcelino Martínez y nos ofrecen uno de los mayores retos a los que nos habíamos enfrentado. Había que fabricar una máquina que perforara un metro por minuto. Nosotros, bueno, le dijimos que estábamos dispuestos a aceptar el reto y que le íbamos a traer una máquina que efectivamente perforara un metro por minuto. Yo soy un amante de mi trabajo. A mí me ha encantado siempre, desde el principio. Es un trabajo que continuamente estás aprendiendo cosas nuevas. Otra cosa es el desafío de vender algo que no está hecho, que no solo nos han fabricado, sino que nunca se ha experimentado de fabricarlo, ni siquiera. Es decir, no hay ni un modelo anterior en el que puedas decir, pues vamos a coger esto de guía, vamos a utilizar esto que ya... Nada, tienes que partir de cero. Y hombre, el reto es brutal, pero yo creo que eso es lo que nos mueve un poco también a nosotros como empresa. Y hemos hecho una máquina impresionante, espectacular. Y hemos hecho una máquina que estéticamente es brutal, que perfora como una bestia. Es lo que se busca sobre todo. El equilibrio entre una buena producción y fiabilidad para que la máquina no pare de trabajar. Tenemos que ir a la máquina que estéticamente a la máquina. Vamos a dar un espacio. Vamos a dar un espacio. Vamos a dar un espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!